Hola mis queridos amigos y seguidores, maquillera mundial es ahora desde Orlando, hoy día nos encontramos en una convención de business latina, mujeres que se unen hoy aquí, llegamos de diferentes puntos, yo por supuesto vengo desde Islandia, pero con mi alma latina pues quiero dejarles aquí esta impresión que suscita una reunión de mujeres triunfadoras, Yanni Viranzo me ha invitado para venir a esta convención y por supuesto yo lo quiero hacer, así que síganme Magdalena Mejía P tanto en Instagram, Youtube, Facebook y Twitter. Uy allá está mi amiga Yanni,